¡Ganada! Pero la vas a la granada, coño Ahí, ahí, ya la granada ¡Uh! Ya que bueno es esto Cuidado que hay un granadero ahí Mira, que hay uno Oye, mis tíos hacen algo Mis tíos no hacen una mierda, eh Sí, disparan, ¿no? Tíos son jodidamente malos No puedo subirles habilidades o algo Vale ¿Cómo hablamos con el tío para retributarle? Igual hay que protegerle Vale Rompe la supresión y reduce el daño a distancia recibidos Destruye a los orcos atacantes Atacar... ¡Hostias, tú! Esto tiene un montón de cosas, ¿eh? Que se puede avanzar con fuego de cobertura Es verdad, baja a la derecha y cosilla ¿No? Vale, yo... yo me he venido aquí Un montón de cosas Volter mejoró... ¡Eh, oye! ¿Qué has hecho? Has mejorado algo ahí, ¿eh? El Volter, el Volter Cabrón Muy bien, comandante Pero los que más tardes no tardarán en volver a atacar Necesito que tú y el Sargento Tarkus os ocupéis de repelerlos Sube a las ruinas que hay al este y prepárate para la próxima oleada orca Uy, 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 uy... ¿Tú eres el Sargento Tarkus? Sí, yo soy el Calvito Pues hay que... No puedo manejar a los... a los pavos estos Igual de momento no Lo puedo manejar a los míos Bueno, pues tú dirás a dónde hay que ir Al este, al este Hacia las ruinas Seguidme, compañeros ¿Son cosas mías o llevo una bombilla en la cabeza? Joder... Ese es el Espíritu Santo ¡Uy! ¿Qué es? ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Tú que tienes con todo el equipo! ¡Hombre! ¡Granada, granada, granada! ¡Oh! Cuidado, cuidado, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Bueno, voy a seguir yo de aquí Ah, sí, sí, tengo ataque cuerpo a cuerpo Ah, no, pues ni si es ¡Hostia! Cuidado, 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 cuidado Cuidado el camión, cuidado el camión Chicos Y estos humanos están fastidiando mi camión ¡Ah, mira! ¡Como hablan los orcos! Sí, hablan como con acento La S no la pronuncia ¿Qué es esto? ¿Aquí hay algo? Muchos puntos de cobertura para la aproximación Oye, tú estás cogiendo mucha cosa, ¿eh? Puede ser eso ¡Espera, que te curo! ¡Te curo! Cuidado con la voltereta ¡Uf! ¡Te curo! Me estoy quedando sin granadas, ¿eh? Ah, pues tengo nivel 2, ya ¿Nivel 2 de qué? ¿Por qué tienes nivel 2? Aquí hay algo, ahí arriba hay un... ¡Hostia, tú! Arriba hay un paquete ¡Qué experiencia! Una granada Puta madre ¡Utiliza gran... ¡Pero que estos están aquí metidos! Ut... Utiliza granadas de fragmentación contra la torre ¡Hombre, que uso granadas! ¡Madre mía! ¡He subido de nivel! Ahí, 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 ahí ¡Jogando, eh! ¡Jogando, eh! Un de la entrada a la mina ¡Sellad esa entrada como sea! Voy a sellar esto, pero con dos cojones ¿No como en las cajas? Un ciao ¡Ah, pues yo me iba a por las granadas! ¡UF! Este juego está muy, muy chulo, ¿eh? Tú puedes jugar a 3, dices Tiene un modo de 3 que es resistir La campaña para 3 no vale No, no, es resistir oleadas, me parece Tres jugadores resistiendo oleadas Que tiene buena pinta eso, eh, también Eso suena bien, eh Ah, pues ya está, eh Pensa Han dado una espada sierra mejorada Ahí, 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 ahí ¿A ti qué te han dado? Volter mejorado y espada sierra mejorada ¿No te equipas eso? Pues, no sé, en el armario, digo yo Igual Como en los sims Como en los sims, sí ¡Cuidado, grito! Logro, logro Calderis está enfrentándose a una invasión masiva de los orcos Que amenaza con extenderse por todo el sector Llegan señales de socorro urgentes de otros sectores cercanos Pero debemos concentrarnos aquí Necesito que te encargues de un asalto que está teniendo lugar en la superficie Hombre, por supuesto Desciende hasta el punto marcado en el mapa planetario y comienza a presionar el flanco de los orcos Uy, Calderis Vamos, ¿no? Ah, mira, puedes Mira, 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 mira Seleccionas a tu personaje Y le equipas las mejoras ¿Lo ves? Ya me está gustando más, eh ¿Y te puedo cambiar a ti las mejoras? ¿Te las puedo quitar? Ah, pues igual no Bueno, vamos, ¿no? Espera, espera O ¿Resistencia y eso? Ah, es verdad Que hay que subir los puntos Yo ya me he puesto ahí Estas majas Ah, ya saco Estos son elementos Ah, vamos Elementos tipo rol ¿Qué es? Calderis podría caer Recompensa servoarmadura mejorada ¿Lo pone eso? No, con la misión lo ponía Ah, bien, bien Ese eres tú, Tarkus Si eres el calvo Como hablan los orcos Parecen andaluces Ahí va Ahí venimos, ahí venimos Aterrizamos con estilo Hala, ¿tú manejas a dos? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿No deja manejar nada? Es una escuadra de exploradores Tendrán que ir por delante, digo yo ¿Cómo se gira? ¡Hombre! ¡Hombre! No ha pasado nada, no ha pasado nada Uy, que lo petas, que lo petas Casi me se ahoga Windows ¿Cómo se gira la cámara? Si mantienes el click derecho Para moverte Cuidado que ahí hay un tío muy... ¡Joder! Arriba esa torre de vigilancia, Cyrus Si mantienes el click derecho Al darle un click Te puedes orientar No sé con qué botón se gira la cámara Ah, vale Ya sé lo que... Dilo ahora Antes de que... Están alerta Aquí, Cyrus Actividad piel verde Hay algo, ¿eh? ¡Uy! ¡Granada! 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 ¡Y voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Tira, granada! ¡Tira, granada! ¡Granada! Mira cómo huyen Qué perro Ah, tenía que lanzar carga de demolición Estos malditos orcos Han encontrado otro paso por las colinas Estoy piratando esta mierda, ¿eh? Reviva el sargento Ah, ya tienes otra Esos son marines devastadores Eso tiene buena pinta, ¿eh? ¡Uy! Tiene refuerzos, tú Esos tienen buena pinta, los devastadores, ¿eh? Excelente Habitus y su escuadra de devastadores Están en plena forma de nuevo Ahora, entrad en la aldea Y eliminad a los orcos, comandante ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Vamos a matar a todos ¡Granada! 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 Ah, sí, sí, quedan dos Toma leche Que se van, que se van Puede que estén pidiendo ayuda Manteneos alerta ¡Cuidado! Mi escuadra debería ponerse a cubierto, comandante El fuego de cobertura de mi Volter pesado Cercará a los pieles verdes ¡Ahí, ahí! A Habitus le tienes que poner en cobertura, ¿no? Parece ser ¡Granada! ¡Allí! ¡Devastadores listos! Está siendo mi puto caso esto Los bombones pesados son letales Pero lleva tiempo prepararlos Y su alcance es limitado ¡Que vienen, que vienen, que vienen! Ahora sí me voy a lanzar una granada Le he lanzado, se ha combinado tu granada y mi carga de demolición ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué basto! A mí solo me quedan dos granadas A mí dos cargas Hay una segunda baliza repetidora cerca de vuestra posición ¡Activadla para terminar de asegurar la aldea! ¡Fuego concentrado! Prepara a Habitus aquí Si es que Al Habitus ese hay que protegerle todo el mundo ¡Hala, hala, hala! ¿Dónde se ha metido? ¡Qué gañanes! Es que el Habitus ese Tiene que pegar buenas leches ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Ah, pues yo voy, eh! Pues yo voy, yo voy, yo voy Dios, mira, que vienen, que vienen No llega ¡Ey! ¡Ey! ¡Me ha bajado una granada! ¡Uy! ¡Hostia, se ve! ¡Uy, me ha hecho polvo! Espera, espera, que curo Acércate, que te curo ¡Ah, tengo que darles otra cosa! ¡Quien, tío? ¡Honorable! ¡Ah! ¡Vienen más, vienen más! ¡Vienen más, que vienen más! ¡Joder, que sí vienen! Los orcos son muy buenos En combate cuerpo a cuerpo ¡Qué sombrío! ¿A distancia son malos? Sí, a distancia son malos Voy a jugar muy bien a los guardas Ah, pues ya está ¿Está? Servo armadura mejorada Armadura Joder, me está llamando al móvil los de Telefónica Como me voy a cambiar a Yoigo Ahora sí que llámalo No seas jodido que se llama A mí también me llamaron, ¿eh?